Lo que ha estado sobre la mesa en este tiempo de manera más insistente ha sido el tema del mantenimiento del canal Martín García, que es algo que quedó resuelto en la última reunión de la Comisión Administradora del Río de la Plata, donde se logró un acuerdo por el cual Uruguay asumía el mantenimiento en las zonas que podían estar experimentando una situación de mayor dificultad sin que hubiera pasado nada todavía, pero previendo. A partir del lunes pasado la Administración Nacional de Puertos comenzó los dragados en esas zonas. Argentina estaría empezando también a dragar las otras partes del canal el próximo 31 de agosto. Eso es en cuanto a la CARP y en cuanto a uno de los temas que ha estado sobre la mesa en este tiempo, que es el dragado y mantenimiento del canal Martín García. Gracias por ver el video.